Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac, en Ciudad de México. Dos días veníamos en este lugar, trabajando, explorando. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas. Y este crematorio, vamos a darle la viso a las autoridades para que hagan el trabajo que les corresponde. Y agradecerle a estas personas que anónimamente nos hacen llegar a estos lugares y podemos encontrarlos. No como quisiéramos, pero tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, que puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí. Algunos restos que puedan analizar y pueda salir algún positivo. Invitar a las familias que tienen desaparecidos a buscarlos. Que se den cuenta que esta es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. No lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Nuestra primer búsqueda en la Ciudad de México con resultados positivos. Invitamos a todas las familias a unirse en esta lucha que tenemos de buscar y encontrar a nuestros desaparecidos. Mis hijos no desaparecieron en México, pero en apoyo a las madres que han solicitado mi apoyo en búsqueda, aquí nos encontramos. Gracias. 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 Gracias.